El destapado José Antonio Mid Curibreña. Va pa' nombrecito. Ojalá no sea candidato, si no va a ser re difícil que los de mi rancho se aprendan su nombre. Bueno, cómo sea. El asunto es que Mid... ¿Se imaginan que su apellido se pronunciara como se escribe? Neta que sí es memeable. En fin, este señor, que lo mismo trabajó para los gobiernos del PAN, que ahora trabaja para los del PRI. Como si hubiera diferencia. Neta que sí es memeable. Bueno, él ya se puso la chaqueta del verde, y anda muy sonrientito. Como si la economía del país estuviera para dar brincos de gusto. Parece que ya le dio el síndrome de Javido, que de todos se reían. No vaya a ser que esa risita se lo convierta en llanto.